Nos ha traído a Valladolid, bienvenidos al estadio José Sorrilla con el filo totalmente despejado para ver el mejor fútbol. Les hablamos con el malo de estos campos, Fernando Palomo, se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente la Liga Santander. Vamos, aquí en el Iger, el Real Valladolid contra el Real Madrid. Si hablamos de pinta, este partido no tiene, parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutar. No sé cuánto tiempo habrá que esperar, Mario, para encontrarnos de nuevo a una racha como la que estuvo el Real Madrid en la racha de la Copa de los Juegos. Si le llamaba el rey de Reyes, ahí sí que tenían en la saeta rubia, en la roda de Chepard, ese emblema, todo alma, corazón, vida. Era un equipo que se conocía, tenía buena técnica, fuerza, garra y tocaba la pelota como el rey. El Valladolid que presenta la siguiente formación. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Ahí están los titulares para el conjunto merengue y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Sabemos que a este equipo le gusta meter presión, Mario, que saben cómo hacerlo además. Es un equipo que no le importa nada, tiene mucha fortaleza física y por eso presiona en cada espacio del campo. Ahí está el pitazo inicial, garrenca el partido y nos ponemos las pilas. Supera bien la marca. Fase la pelota para el partido. Carvajal. Para todo lo bueno que deje su equipo arriba, seguramente para todo eso estará hoy Karim Benzema, ¿no? No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. ¡Pasa bien y supera la marca! Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Roque Mesa. Se pasa en la pelota para buscar un vacío. Ahí tienen la presión, suertefecto y ahora pueden atacar. Rodrigo. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. ¡Rumante! Bueno, intervención del Cancerriro. Ahí la jugaron en corto. Podri cortando desde el costado. De esto se trata el fútbol. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arte igual! ¡Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Tremendo ese pase! ¡Tremendo ese pase! Tony Kroos. Kroos que pierde la bolsa. Tony Kroos, sin pedir permiso, se metió al frente y ataca ahora a su equipo. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Sobre espacio para avanzar por la banda. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. A veces que tener la pelota no tiene una chance muy clarita en esta jugada. Se metió bien entre la línea del pase. Ferland Bendy. Benzema. Esta no la falla. Miren qué disparo que ha salgado ahí nomás a corta distancia. Al córnero, Loria. Se esfuma el peligro después del córnero. Fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. Ha sido muy poco, casi nada lo que ha dejado Karim Benzema como para pensar que ha tenido un buen partido. Está claro, Fernando, que la puntería de hoy no es la buena de este jugador. Buen jugador, pero que hoy no le está saliendo nada. Se les terminó el descanso, señores. Comienza ya la segunda parte. Será el Real Madrid que la mueva. ¡Vamos! ¡Bienzema! Madrid controla el pase. ¡Logito! El rebate que queda en las manos del artiro. La maneja Kroos. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. Ahí está, la pelota es suya. ¡Gran barrida para sacarle la bolsa al rival! ¡Gran barrida para sacarle la bolsa al rival! ¡Bien pasado este malón acá en peligro! Acá en la base y fuera de juego todo de lado. Habrá refresco en el Madrid. ¡Con el 21, Rodrigo! ¡Entrará en la cancha con el 7, Jafa! Modric Alon Parabéni Jr. Puede ser el de la ventaja ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siempre Mario Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar pero a veces sorpresas Y acá si no tenemos la repetición de la pared que es el comienzo del gol Y me quiero decir no poner a nadie en el primer palo Ahí fue el delantero y ahí fue el gol